Tras el gran arranque de la temporada en Ourense, la caravana de la Liga Galega de Amoto de Campo se trasladaba a la provincia de Acoruña. La comarca de Ferrol Terra se convertía en la capital gallega del Enduro. NEDA, con la colaboración del Concello de Fene, acogía el segundo asalto de la temporada, una prueba especial para el organismo no federado que regresaba cinco años después a uno de los lugares en los que comenzaba su andadura. El Mirador de Anco se convertía en el marco de la cita, un lugar privilegiado que dejaba la ría de Ferrol a los pies de los casi 200 participantes. Una cifra de inscritos muy numerosa que hacía que la ubicación se quedase pequeña. Pilotos repartidos en las habituales categorías de Elite, Open, E1, E2, E3, Senior y Master y a las que se le sumaba una Femina y un Raider en la categoría Sub-21. La Liga, con su presidente Carlos Fraga a la cabeza, era capaz de sacar adelante un Enduro muy complicado debido a la gran cantidad de lluvia caída en las jornadas previas. Y es que en los 15 días anteriores en NEDA se registraban nada menos que 365 litros por metro cuadrado. La gran protagonista de las dos especiales era, por tanto, el agua. El Cross T se disputaba en un terreno blando muy rápido con desniveles naturales y con gran cantidad de barro en los últimos coletazos de carrera. El Enduro T es una especial más técnica, marcaba las diferencias. Las trialeras en fuerte subida y los complicados giros hacían errar a muchos. Ante un millar de aficionados, los Raiders de la categoría Elite y Open eran los encargados de estrenar los 35 kilómetros de rally. Clases pro para las que finalmente la tercera vuelta quedaba anulada debido a las duras condiciones del terreno. Román Pérez se perfilaba de nuevo como el piloto más rápido. Conseguía marcar el scratch absoluto y vencía entre los pilotos Elite de cuatro tiempos. Obtenía así la segunda victoria consecutiva de la temporada. Jacobo Méndez era segundo, Abel Carvallés ocupaba la tercera plaza. Quien también sumaba su segundo triunfo consecutivo era Daniel Mayán, que vencía entre los pilotos de dos tiempos con su beta. Le metía 40 segundos a Diego Teixeira y casi dos a Roberto Álvarez. En la clase Open, como grandes triunfadores de la jornada, se situaban Pablo García y Salva Carreira. El primero asestaba a un nuevo golpe en cuatro tiempos y demostraba que el primer puesto obtenido en Aperocha no fue fruto de la casualidad, sino del gran trabajo que está desarrollando este joven piloto. Adrián Freire se quedaba más de un minuto y Javier López a casi tres. Siete segundos era finalmente lo que separaban a Salva Carreira y a Benito Varela en la general de dos tiempos. El usense, esta vez sí, se llevaba el gato al agua y conseguía controlar al piloto de la usbarna. Daniel Alejandro Graña se hacía con el puesto de bronce. Entre los aficionados, quien sigue brillando en Enduro 1 es Eduardo Mosquera, que volvió a subirse a lo más alto del pódium. Lo escoltaban en el cajón Diego Vázquez y Diego Cotto. Braisda Blanca también sumaba su segunda conquista al ser el piloto más rápido entre los E2. Jonathan Méndez conseguía en esta ocasión firmar el segundo puesto por delante de David Vieites. Una gran lucha por el primer puesto la vivíamos en E3 entre Fernando Sotelo y Víctor Ares. El vencedor de Aperocha se quedaba tan solo tres segundos del de Gas Gas, con lo que Sotelo se colgaba el laurel al cuello. Rodríguez Gorgoso completaba el tercer puesto de honor. En Señor, Neda tenía que rendirse a Antonio Cal y a Rafael García. El primero esta vez sí conseguía superar a Alfonso Leira, al que no le quedaba más remedio que conformarse con el puesto de plata. Miguel Lauda obtenía el tercer mejor crono en cuatro tiempos. Prieto Sánchez y García Blanco se situaban como los perseguidores de Rafa García en dos tiempos, pero además protagonizaban un espectacular toma y daca en la pugna por el puesto de plata. El objetivo lo terminaba cumpliendo el de la KTM que aventajaba al de la Beta en poco más de dos segundos. Tras una tercera plaza en Aperocha que le sabía poco, Domingo Troitiño se resarcía en Acoruña firmando una victoria en Máster por delante de su gran rival en la anterior cita, Olegario Oliveira. Ángel Manuel Peneda terminaba en tercera posición. La segunda edición del Enduro de Neda pasará a la historia como una de las pruebas más duras de los últimos tiempos. A pesar de las difíciles condiciones en las que se disputaba, la Liga conseguía dejar todo el terreno en impecables condiciones, una reconstrucción contrarreloj del recorrido que deja paso ahora a la preparación de la siguiente ronda, el Enduro de Mondoñedo, que se disputará el próximo 15 de abril. La carrera prevista en Salceda de Caselas para marzo queda aplazada. Hasta nuevo aviso.